No te compares, homie, hay niveles, puro WSOS, a la clica somos fieles Bienvenidos a un nuevo video, una gran reacción, seguimos aquí con Eladio Carrión Este videíto oficial parece ser que es el único que salió hoy como video oficial Fuego se llama, así que vamos a ver qué tal está Por esas calles Ya habíamos visto por ahí un video que andaba así como en ese tipo de calles Y si te gusta el fuego, vamos a quemarnos juntos, tú me dices yo le llego y quemamos todas las casas Yo, entonces, ¿qué creen? Y es el mismo carro que usaron en el otro video también En el de Duki con Visa, sí, todo el mismo día Y quemamos todas las casas, estoy fumando salsa, hay como Ray Cuasa, tranquila y confianza Dime qué vamos a hacer, saco un cuarto en el Bel Danza, saco de venganza Tiene unas cositas ahí, todo el mundo con sus Jordans ahí, ¿qué onda? Cuando se lo merece, porque hay más placer, yeah Mami, déjate de eso, tú no estás feliz, tú no estás feliz, na, na Y es como Rappi con Angelina, na, yeah Si yo soy... Rappi con Angelina, no, tiró, tiró fuerte Está tirando mucho de acelerar las terminaciones Me encanta, me encanta el ritmo que trae, así como la ondita que trae, está buena Es una onda más chill, podría decirse Y quemamos todas las casas, y quemamos todas las casas Estoy fumando salsa, hay como Ray Cuasa, tranquila y confianza Dime qué vamos a hacer, saco un cuarto en el Bel Danza, saco de venganza Y más cuando se lo merece, porque hay más placer, yeah Y se va a quemar, y se va a quemar Lino por los blones que aprende a tener escenar Se hizo de noche y paramos por cena, claro que sí Ojo, qué lugar, va a haber algún tipo de sponsor Ah, pero creo que hace cuándo Entonces un poquito también como el video narrando un día Un día, un día tranqui No sabéis No Te cancela lo tranqui Sí Me cancela, me retracto O sea, un día tranqui, mentira Como el Rels Exactamente, ese mismo elevador O sea, tiene esos toquecitos Hay como Ray Cuasa Tranquila y confianza Dime qué vamos a hacer Saco un cuarto en el Bel Danza Salto de venganza Y más cuando se lo merece, porque hay más placer, yeah Entonces en este video parece ser que hay como referencias de De los otros videos De los otros visualizers O sea, este es el video oficial Sí, ya sé de dónde fueron a comer A comer Pero, ¿qué onda? O sea, se quedó ahí la muchacha en el carro Y este se fue por el metro Ok Ok, ok Y es donde empieza la canción con Rels Tío Ok Bueno, el videojito Aquí ya tuvimos más historia Tuvimos historia porque es ya un video oficial O sea, son muchos escenarios que ya habíamos visto en los otros videos Pero aquí ya hubo una historia Exacto Y la canción sin Tranqui No terminó tan tranqui No, pero está, está chill Me agrada la onda que trae Está, sí, sí, sí Vamos a tenerla tranqui Exacto Y pues nada Eso es todo por la reacción No se olviden de dejar su like Suscribirse al canal Dejar sus comentarios Su canción favorita de este álbum que sacó Eladio Carreón Síguenos en nuestras redes sociales Y esperen más videos Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!